Bienvenidos a un nuevo Music On Hola a todos, estoy grabando el tema Mitad y Mitad Que es el que canto con Agus Bueno, que es un tema de Gastón y de Nina, es un tema muy lindo Yo soy un apasionado de la música Creo que el momento donde estoy cantando, ya sea en un escenario, en mi casa, con mi familia, donde sea Es un momento que a mí me llena mucho, que me hace muy feliz Te veo pasar, me olvido de todo Uno cuando está enamorado ve pasar a la persona y se olvida de todo, ¿no? Ya eres parte de mí, yo te necesito Para mí cantar es algo muy lindo De a poco me fui soltando más, la primera vez que entré a un estudio estaba muy nerviosa Pero de a poco vas entrando en confianza Agusas cantando y cantas muy bien, así que también te da más ganas de cantar Ya eres parte de mí, ya eres parte de mí, yo te necesito Acércate a mí, por favor Un instante cambió mi vida Te esperaba y no lo sabía Y ahora veo otra realidad Mi trabilidad Todo es nuevo Soy Luna, en Disney Channel